Bueno, esta iniciativa nace a partir del 8M de este año, donde nos encontramos, hicimos unas jornadas con las vecinas del barrio y ahí surgió la idea de volver a reencontrarnos como un espacio creándolo para promover el encuentro, el intercambio, el lazo al otro y a la otra en este momento que estamos, donde prima el individualismo, el desinterés por el otro y bueno, también la necesidad de espacios de contención, eso es importante. Nosotras identificamos a partir de un trabajo del año pasado que había falta de espacios de encuentro en el barrio y había una demanda entre las vecinas, así que bueno, desde ahí surge la propuesta. ¿A quiénes está destinado? ¿Quiénes están participando actualmente de este espacio? Están participando mujeres del barrio, Sargento Cabral y también de barrios aledaños y cualquier mujer interesada de la zona que quiera acercarse y nos juntamos cada 15 días. Ahora, bueno, ella está haciendo este encuentro que es de las 9 y media a las 11 y media aproximadamente. La idea es, bueno, que el encuentro sea menos, si bien traemos disparadores, es un espacio a construir en conjunto, así que es muy dinámico. Hemos hecho actividad física, ahora estamos haciendo un juego para disparar la conversación y bueno, vamos trayendo ideas otra vez. Hicimos tejido, pero bueno, nos interesa escuchar qué tienen ganas de hacer y de ahí vamos construyendo. Entonces siempre hay que invitar también a alguna vecina que capaz está escuchando y se está enterando de este espacio y decir, ah, mira, yo tengo ganas de traer esta propuesta, lo puedo hacer. Totalmente y algo que es importante es que no tiene inscripción previa y que es abierto. No se pueden venir a acercarse un día a conocer y después invitar a otra persona. No es que es un grupo estable y fijo, sino que, bueno, tiene esta movilidad, ¿no? Que a veces hoy, por ejemplo, también están participando personas que recién vienen a conocer y bueno, ahí estamos construyendo en conjunto. ¿Alguna edad particular? No, a partir de la adolescencia hasta la adultez mayor es abierto. Bien, Fernanda, nos decías entonces cada 15 días siempre acá en la Junta. Así es, siempre acá en la Junta Vecinal y bueno, también agradecemos el espacio porque bueno, la verdad que está pegado a la salita y es accesible para las vecinas. ¿Día miércoles? Día miércoles, sí, de 9 y media a 11 y media.